FIFA Balón de Oro 2010 a un jugador del Barcelona. Vamos a dar la bienvenida a Pep Guardiola, acompañado por el presidente de la FIFA, Josep Blatter y François Mornier, el director general del equipo y de France Football. Ladies and gentlemen, el guanyador de la FIFA Pilota d'Or, el ganador del Balón d'Oro, the winner is... Lionel Messi. Contra pronóstico Leo Messi ha conseguido por segundo año consecutivo el galardón a mejor jugador del mundo, el Balón d'Oro de la FIFA 2010. Pese a que todo apuntaba, que Iniesta o Xavi serían con el premio la gran temporada del jugador argentino, que lleva 25 goles con el Barça, más el título de Liga con su club parecen haber sido suficientes para que el jurado le diera de nuevo el Balón d'Oro. Ni siquiera el mal papel de la selección argentina en el Mundial. Han podido con un jugador que para muchos es único en el mundo. Buenas noches y muchísimas gracias por ese aplauso. La verdad no esperaba ganarlo hoy. Ya era una felicidad estar acá con mis compañeros y poder ganarlo aún más. Es un día muy especial para mí. Bueno, ¿puedo sentar ahí? Quiero compartirlo y agradecerle a todos mis compañeros, que sin ellos obviamente yo no estaría acá. Quiero compartirlo con todos mis seres queridos, que son los que siempre me apoyaron y están al lado mío. Y quiero compartirlo con todos los barcelonistas y todos los argentinos. Muchísimas gracias. Quédate un poquito más, por favor. Bueno, pues ahí vemos a Leo Messi con el Balón d'Oro, con sus palabras en esta gala de la FIFA. Despedimos aquí esta tarde, la tarde en 24 horas a las 8. Más noticias.